Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá siguiendo con las reseñas Este es el Kayak Aéreo Femenino Este perfume, a mi parecer, no me gusta mucho Es un perfume un poquito muy masculino Es como más tirando a masculino, pues esa era la idea que ellos tenían al lanzar este perfume De que hay mujeres que sí les gusta sentir como el aroma masculino en su cuerpo Y pues crearon como una versión así más o menos A mi antes sí me gustaba tener, sentir, me gustaban mucho los perfumes masculinos Pero la verdad es que no voy a decir que el perfume es maluco, no Porque en realidad ningún producto de natura es feo Pero no cambio la que haya clásica, la verdad Este, o sea, yo me he aprendido a conocer un poco En el sentido de que yo siento que cuando llega un momento el perfume me fastidia Cierto perfume si lo uso siempre Entonces yo creo que nadie tiene un solo perfume Y yo trato de ir variando Entonces cuando este me fastidia, cambio y uso otro y así sucesivamente Entonces este es un perfume que preferiría otro antes que este Pero es un perfume que a mí también me gusta No mucho, pero sí Esta es una versión de las Callad porque ya han habido varias La que más me gusta sinceramente es la clásica, una de mis favoritas Pero en cuanto a las otras personas que hay preferiría la Callad Aventura antes que esta Que no la tengo pero apenas la tenga se las hago una reseña Este es de la familia olfativa floral acuática Para mujeres, es una fragancia nueva Esta se lanzó el año pasado, o sea en 2019 En Colombia Porque en 2018 se lanzó en Brasil Recuerden que la información que le monto Es información de cuando lanzan los perfumes por primera vez en Brasil Las notas de salida son pimienta rosa, pera y sal Las notas de corazón son salvia, peonia, rosa, frecia, jazmín, lirio de los valles, lavanda y notas florales Y las notas de fondo son betier de Haití, almizcle, ámbar, cachemira y cipriol Que también es nagarmota Aquí ya saben que les dejo los nombres Como les digo es un perfume de que Tengo otros que me gustan más que este No es un perfume desagradable Es un perfume que tira mucho a masculino la verdad Creo que por eso nuevamente les digo que por eso lo lanzaron Con ese aroma, es como aromático bastante Es un perfume de verdad que es rico Pero yo personalmente me gustan otros Este no es que sea tan que yo diga Lo voy a comprar porque me encanta No, este de verdad lo tengo Es porque cuando estaba de líder Que fui a Bogotá A unas capacitaciones que nos dieron Estaba este en lanzamiento y nos hicieron pues el regalo Entonces por eso es que lo tengo Ya está medio Pero a pesar de todo ya tengo como dos años con él O un año y piquito con él Y miren que está medio Y yo siempre me gasto los perfumes que me gustan rapidito Entonces bueno, este es Calla de Aéreo Cuéntenme Y bueno, cuéntenme Cómo les ha sido su experiencia con él Si lo han podido probar Actualmente está en el portafolio en ciclo 10 Incluso tenemos una promoción Las que son consultoras Que este perfume está en 3x4 Creo que es Pides 3 perfumes y te regalan uno Entonces si ustedes son consultoras Aprovechenlo Y si no, escríbenme Si ustedes no son consultoras Y quieren aprovechar también esta promoción Con mucho gusto les puedo colaborar Entonces ya saben Comentarios aquí Si ustedes lo han podido probar Y si les gusta este perfume Y si les gusta este perfume ¡Gracias!